Desde hace más de un año, Ángela Aguilar comenzó a vivir las amarguras de la fama al estar en medio de diversas polémicas que han ido desde su aparición en unas fotografías al lado de su expareja, el compositor Gazila, hasta controversiales declaraciones acerca de su origen, en las cuales sostuvo que tenía raíces argentinas, algo que desató una ola de críticas por parte de los internautas, quienes le recordaron que ella interpretaba canciones mexicanas, por lo cual, sus comentarios estaban De más, por otro lado, comenzaron a correr rumores de que la hija de Pepe Aguilar en realidad era despectiva con sus trabajadores, algo que fue desmentido por la intérprete de La Llorona, quien aprovechó este día de muertos para dejarles claro a sus fanáticos que está orgullosa de sus raíces mexicanas A pesar de que nació en Los Ángeles, California, Ángela Aguilar siempre ha estado expuesta a las tradiciones mexicanas, ya que su familia justamente deviene del país de México, el cual ha aprendido a amar y ver como una segunda casa, cuestión de la que siempre ha hecho gala en redes sociales Pues, además de interpretar canciones del regional mexicano, la joven de tan solo 20 años de edad ha mostrado su afición por los diseños de ropa que retoman el trabajo artesanal de bordados y tejidos De ahí que muchos de los vestidos que utiliza en sus presentaciones se centren justamente en enaltecer el trabajo textil de origen oaxaqueño Y, con el objetivo de estar en sincronía con las festividades de principios de noviembre, la llamada princesa del regional mexicano optó por enfundarse en un glamuroso vestido de transparencias y encaje negro que tiene decenas de flores de cempasúchil en la falda Algo que sin duda hace una referencia directa al Mictlán y la cortina de estos ejemplares que se encuentra en su entrada Otro de los detalles que llamó la atención de la publicación de Ángela Aguilar es el hecho de que como descripción de su carrete de fotografías fashionistas recordó la canción que la llevó a la fama y que incluso hoy en día es considerada una de sus mejores interpretaciones De hecho, aunque grandes personalidades, como Chabela Vargas y Flor Silvestre, han entonado la llorona con mucho sentimiento Hay quienes aseguran que la manera en la que Ángela Aguilar le dio contemporaneidad a este tema hacen que su interpretación sea digna de aplaudir Algo que le ha permitido seguir dando concierto a pesar de la cantidad de críticos que acumula y que en más de una ocasión han decidido hacer comentarios desafortunados de su carrera y vida personal